¿Quieres hacer tu tele un poquito más inteligente? ¿Quieres poder ver todos los servicios en streaming? ¿Qué es Netflix, HBO, Apple TV? Y no tienes muy claro cuál de estos dos dispositivos te pueden ayudar más. Pues bien, en este vídeo los hemos probado al completo. Sus mandos, sus interfaces, las aplicaciones que son compatibles y hemos comparado cuál de los dos dispositivos nos ofrece más por ese precio. A un lado, Chromecast con el nuevo interfaz, con la nueva interfaz Google TV. Y al otro lado, el clásico Fire TV 4K renovado en este 2020 que sinceramente le va a poner las cosas muy, muy complicadas a Google. ¿Quieres ver cuál es el ganador? Pues venga, ponte cómodo y empezamos. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo, como siempre, aquí en Urban Tecno, buscando que elijas el mejor producto para tu caso concreto. Hoy tenemos, pues eso, los dos dispositivos que ya hemos visto, como son Amazon Fire TV y Chromecast con Google TV. ¿Cuál de los dos va a ser mejor para tu caso en concreto? Pues vamos a verlo. Lo primero, el primer apartado que me parece importante es el tema de los mandos. Y es que, bueno, es verdad que para muchas personas no será imprescindible tener un buen mando o un mando no tan correcto, pero en este caso nos encontramos con dos mandos un tanto diferentes en cuanto a tamaño, diseño, pero también, sobre todo, en cuanto a la calidad del mismo. Y es que aquí, Amazon lo ha hecho un poquito mejor, con botones un poquito más resistentes, que se nota un poquito más de calidad. También es más largo, es más alargado, aunque creo que para casi todas las manos va a ser igualmente cómodo para acceder a los botones. Y en el caso de Google, con Chromecast, pues ha querido hacer algo muy, muy minimalista, muy compacto, muy pequeño. No es el que más calidad tiene comparado con este Amazon Fire o incluso con el mando de Apple con sus Apple TV, pero bueno, también está bastante bien y tenemos el acceso a todos los botones. Va a ser el mando un apartado imprescindible para elegir uno y otro. Pues sinceramente no. Vamos con el tema de los juegos y es verdad que muchas personas pues no querréis jugar, simplemente queréis tener vuestro servicio de streaming. Ahora vamos a ir con ello. Pero hay otras tantas personas que ya sean ellas mismas o sus hijos quieren que pueda jugar a ciertos juegos, a cierto nivel. Pues bien, en este caso deciros en primer lugar que con el Chromecast, con Google TV he tenido ciertos problemas con Asphalt, con Badland, no me permitía directamente entrar en el juego o en el caso de Badland no se reproducía del todo bien. No me ha pasado ese problema en el Amazon Fire TV Stick 4K. Eso sí, los juegos que sí que han funcionado en el Chromecast con Google TV pues al igual que el Amazon van perfectamente, no hay ningún tirón excesivo. Es verdad que a nivel gráfico no es lo mejor para jugar, evidentemente, para eso están las consolas o modelos más premium como los Apple TV o las Nvidia Shield, pero realmente creo que para ese tipo de juegos casual y demás puede estar bien. Ojo, eso sí, con Google, con este Chromecast TV, ver si estos problemas que he tenido en algunos juegos es cuestión de que es muy nuevo y se tiene que actualizar o tiene algún problema de incompatibilidad. Veremos. Vamos entonces a la interfaz, a cómo ha pensado cada empresa el diseño, el sistema operativo de cada uno de sus productos. Para mí, la parte esencial. Y es que aquí Google TV viene para ser una referencia o eso pretende Google, viene para ser algo diferente a la versión clásica de Android TV. Oye Pablo, pero esto no es Android TV. Sí, sí, el Google Chromecast con Google TV tiene Android TV, pero tiene, al igual que los píxeles en los móviles, los píxeles en los móviles de Google, al igual que en el sector móvil estos dispositivos van a tener la capa de Google sobre la base de Android. Esto quiere decir que no es el mismo Android TV que vas a ver en televisores de Sony, de Samsung, etc. ¿Es mejor o peor? Pues para mí es algo bastante mejor. De hecho, es una de las mejores experiencias en TV que he tenido gracias a este Google TV. Básicamente porque lo que Google ha pensado igual que pensó Apple hace un par de años es que, oye, si realmente Google no tiene ningún servicio de streaming como tal, no tiene su propio Netflix ni nada similar, sí que tiene para alquilar y comprar películas con Google Play, pero no tiene un servicio de streaming, pues voy a hacer que todos los servicios de streaming que quieran entrar dentro de mi ecosistema, pueda yo leer todo su contenido, pueda ver yo sus series, pueda ver sus películas e incluso va a poder tener todo ese contenido en la pantalla de inicio. Esto quiere decir que si estás suscrito a Netflix vas a ver todo el contenido de Netflix, pero si también estás suscrito a Disney+, HBO o a Prime Video también lo vas a ver en esa pantalla de inicio todo mezclado para que tú puedas simplemente elegir películas por categorías, por lo que has visto y que te podría gustar sin necesidad de ir filtrando por Netflix, por Prime Video, entrar en la aplicación, salir de la aplicación. Esto para mí es un cambio diferencial. Incluso, algo que me ha encantado es que vamos a poder tener una lista de todos los servicios aglutinada en una única lista de cosas, la típica whistling, deseos de películas o series que te gustaría ver. No vas a tener que ir a la aplicación de Netflix, entrar en la lista de Netflix y ver qué querías ver, hacer lo mismo en Prime Video, hacer lo mismo en HBO, sino que vas a tener una única lista al final de la interfaz en la que vas a poder ver todas esas series, películas y documentales que tienes pendientes de ver. Súper, súper útil y cómodo. De hecho, así es mucho más sencillo descubrir contenido o ver todo el contenido que tenías pendiente de ver, que es uno de los problemas que por lo menos yo, y creo que no soy el único, se encuentra. Oye, acabo una serie, ese vacío existencial mientras buscas otra y no sabes muy bien con qué ponerte ahora mismo. Incluso vamos a poder buscar películas de terror, por ejemplo, o por actor o por director concreto y Google va a ser capaz de, en todas las plataformas a las que hayamos dado acceso, pueda buscar contenido de esta persona, de este director y sacarlas todas para ver todas las películas y series que haya diseñado, que haya creado o que haya elaborado ese director, esa persona concreto. Esto es súper, súper útil para los fanáticos del cine. ¿Cómo es entonces Fire OS TV en el caso de Amazon? Pues está mucho, mucho más centrada en su propia plataforma porque Amazon sí que tiene su propia plataforma de streaming como es Amazon Prime Video. Básicamente, en todas las pestañas de esta interfaz vamos a tener Prime Video por todos lados. Básicamente, su servicio lo quieren mover y por tanto, tendremos una pestaña de series, de películas, vamos a tener nuestra pantalla de inicio donde va a haber más aplicaciones como YouTube, como Netflix, pero simplemente será entrar en la propia aplicación y ya ahí en Netflix pues ver el contenido que hay. No lo saca fuera la interfaz, su contenido, para que podamos ver cualquier tipo de servicio. También tenemos una pestaña en esta interfaz de Fire OS TV de, pues bueno, pues esa lista de películas y series que podrías querer ver y que las tienes ahí apuntadas, pero de nuevo, únicamente son de Amazon Prime Video. Si es verdad que sí que tiene una pestaña en la que sí que agrega más contenido que es la pestaña de en directo y ahí, pues bueno, te va comentando por filas cuáles son las aplicaciones a 3Player, a 3Media, tal, aplicaciones que sí que tienen contenido en directo y que puedes querer ver, RTVE, por ejemplo, pero más allá de eso no agrupa el contenido como tal. Esto es algo que para mí Google TV hace mucho, mucho mejor. Otro partado súper, súper clave es el de las aplicaciones compatibles y me vas a decir, pero hombre Pablo, serán casi todas las plataformas compatibles, ¿no? Aplicaciones. Casi sí y ojo con el casi porque es muy importante. En el caso de Chromecast con Google TV vamos a tener prácticamente todas las plataformas excepto una, Apple TV. Es verdad que en algunos televisores de Sony, en algunos televisores de Samsung, modelos concretos, no en todos los televisores de estas marcas que tengan Android TV van a aparecer opciones de poder instalar Apple TV dentro del Google Play Store, pero son modelos concretos que Apple y la marca han decidido. No está dentro del Google Play Store de forma masiva Apple TV y de hecho en Chromecast TV en Chromecast con Google TV no tenemos la opción de instalar Apple TV. Ojo con eso. En el caso de Fire OS sí tenemos Apple TV pero no tenemos HBO. Es decir que depende mucho cuál de estos dos dispositivos vas a elegir en base a qué plataforma sueles consumir. Yo por ejemplo me gusta mucho HBO y me parece de muchísima calidad. Por tanto quizás el Fire TV en mi caso no sea la mejor decisión. Esa es la importancia que tiene el que todas las apps sean compatibles. Así que recordar que el Google TV no tiene Apple TV si esta es una plataforma que para ti es importante o tienes ya pagada este nuestro producto. En el caso de Fire TV sí que tiene Apple TV pero no tiene HBO. Y en cuanto a las asistentes de voz ambos tienen asistentes de voz. Alexa en el caso de Amazon Fire y Google Assistant en el caso de este Chromecast con Google TV. son ambos potentes sinceramente sí creo que ambos te entienden perfectamente bien tienes que mantener pulsado y soltar cuando has acabado de hablar te reconocen muy bien la voz te llevan a la pantalla concreta muy bien pero es verdad que Google Assistant es un poquito mejor. si yo le pregunto por ejemplo ponme todas las películas de Antonio Bandera o ponme todas las películas de El Director Almodóvar lo que te va a sacar como te decía anteriormente Google TV es rápidamente todas las aplicaciones que tengan contenido de estas dos personas te va a sacar todo ese contenido aglutinado mientras que Amazon Prime Video esa búsqueda se limita únicamente al contenido de Amazon Prime Video aunque tengas instalada Disney Plus y tengas metida la cuenta aunque tengas metida la cuenta en Netflix no va a sacar el contenido solo lo vas a poder ver de Amazon Prime Video y esto es algo que hace que la búsqueda sea un poquito más limitada. El último apartado que para mí me parece importante porque lo típico de que te compras uno rápidamente y luego llegas y dices ¿cómo se hacía esto? Pues bien importante el envío de contenido de nuestro móvil tablet, ordenador a la pantalla con Google con el Chromecast lo tenemos muy fácil el protocolo Googlecast está prácticamente metido en cualquier Android en Chrome no hay problema de enviar contenido porque Google es muy grande y abarca casi todo así que ya estamos lanzando ese contenido como lo hemos hecho con cualquier Chromecast. En el caso de Amazon Fire necesitamos móviles o dispositivos que tengan el protocolo Miracast no es algo tan extendido no es algo que todos los móviles tengan y por tanto es posible que te sea un poco más complicado poder mandar la pantalla incluso vas a poder mandar la pantalla pero a lo mejor no la película o serie concreta que estás viendo se va a mandar la pantalla completa esto es algo que si te gusta mucho tener esta herramienta porque lo sueles usar con tus hijos con los conocidos que vienen ojo ojo porque Amazon Fire no lo pone tan fácil así que resumiendo contando con que tengas un televisor 4K que te puede interesar sacarle máximo rendimiento con HDR Dolby Atmos que tienen ambos dispositivos también tienen por supuesto wifi de doble banda para la 2.4 y 5 GHz si este es tu caso vas a tener la duda entre estos dos dispositivos bien entre los dos lo más importante que deberías tener en cuenta es qué tipo de uso le das a tu televisor o qué uso le querías dar en primer lugar usas HBO si usas HBO Fire TV no es para ti si usas Apple TV el Amazon Fire es para ti y no el caso de Google Chromecast también si como te decía eres una persona que tiene varios servicios al mismo tiempo Prime Video Netflix HBO y te gustaría no tener que entrar en cada una sino que te extraiga todo el contenido y tú puedas consumir como si todo fuera una misma aplicación todo en uno si ese es tu caso si crees que para ti eso es una gran ventaja de nuevo el Google Chromecast es para ti también en el caso de que quieras lanzar contenido rápidamente de forma prácticamente con cualquier dispositivo Chromecast va a ser mejor opción que Fire TV pero si es verdad que si eres un usuario de Amazon Prime apenas usas una aplicación más todo tu contenido se centra en Prime Video quizás el Amazon Fire TV con 10 euros más barato pues te pueda ser más que suficiente si tienes en mente que esto va a ser así durante 3, 4 o 5 años vas a ser usuario de Amazon Prime Video forever y por tanto te va a interesar más como toda la interfaz está más pensada para este tipo de suscripción en el caso ojo de que tengas un televisor Full HD pues lo mismo no te tienes que gastar los 60 o 70 euros que valen cada uno de estos dos dispositivos y es que hay opciones más asequibles tanto de Amazon como también de otros fabricantes con Android TV como es Xiaomi con su Mi TV Stick ahí básicamente volvemos a la misma situación si necesitas pues básicamente tener Apple TV o si bueno por 10 euros arriba 10 euros abajo quieres algo de más calidad o incluso tienes Amazon Prime Video y lo quieres usar para todo el Amazon Fire TV normal o incluso el Lite pero te recomendaría antes el normal va a ser una mejor opción en el caso de que necesites HBO sí o sí y tu televisor sea Full HD seguramente el Xiaomi Mi TV Stick va a ser mejor opción para ti ¿Tienes alguna duda más? ¿Tienes alguna cosa que quieras que solventemos antes de lanzarte por uno u otro o incluso dudas en cómo usar uno u otro? pues ya sabes lo que tienes que hacer pon un comentario justo por aquí debajo déjame un me gusta si no lo has hecho aún y suscríbete para estar al tanto de todo el contenido que sacamos de cómo hacer tu tele más inteligente aprovechar más tu móvil y un sinfín de vídeos que seguro que te van a interesar así que nada más te espero como siempre en el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!